Hoy es 30 de agosto del año 2014. Bueno Padre, venimos ante su presencia por medio de Cristo, que nos limpio nuestras conciencias con su sangre redentora. Ahora entramos tranquilamente al trono de gracia de usted, encargándole este servicio, este estudio que hacemos, este catecismo, este discipulado, para que puedan estar creciendo en las doctrinas esenciales, básicas, para que seamos fortalecidos, seamos arraigados, para que ningún viento de doctrina falsa nos esté moviendo y llevando, sino que estemos siempre firmes, como un ancla firme, anclado en la fe en Cristo Jesús. Y es por eso necesario que, como vamos a ver en el día de mañana, en la segunda epístola de Pedro, que vamos a ver que debemos crecer en conocimiento y gracia. Y una forma de crecer en conocimiento y gracia es esta, la de crecer en las doctrinas esenciales de su palabra, que nos dejó para que le conozcamos más y más a Cristo. Y conociéndole a Cristo, le conocemos a usted, como dijo el Señor Jesucristo. Muéstranos al Padre, dijo, entonces, ¿cuántas veces estaba con usted? Dice, si le conocemos a Cristo, vamos a poder tener una relación con usted, Padre, porque es el único medio, es Cristo entre usted y el hombre. Así que le dejo en sus manos todo esto, que nos abra la conciencia, que ninguna preocupación nos esté privando de este gozo de aprender de su palabra. Muchas gracias y que sean edificados todos aquellos hermanos que también escuchan por los diferentes medios que lo publicamos, por nuestro canal, que mantiene mi esposa siempre ahí en el aire, y en el Facebook también que llevamos estas publicaciones. Después de un tiempo, entonces, volvemos a estos estudios que estamos haciendo, de las doctrinas esenciales que están en la Biblia, y lo que creemos y confesamos nosotros con nuestra boca. Vamos a la pregunta número 30 que tenemos nosotros. Dice así, como ya habrán leído seguro en el título, dice, ¿Cómo nos aplica al Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? Entonces, ¿Cómo es que lo hace? Como siempre hago en todos los estudios, voy a leer la respuesta, y después voy a ir a los textos bíblicos, y lo voy a adornar con unos comentarios, para hacerlo un poquito más rico a este estudio. Pero dice así, entonces, la respuesta dice, El Espíritu Santo nos aplica a la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros, y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Bueno, ahora sí. Entonces, la respuesta como es, si no entendieron nada, se voy a tratar de explicar yo con mis palabras, ¿eh? La pregunta dice, ¿Cómo nos aplica? A ver si nos podemos situar, porque quizás nos hemos olvidado después de un par de días de que no estudiamos esto. La otra vez estudiamos cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo. Y habíamos dicho que somos partícipes de la redención comprada por Cristo, ¿Por qué? Por la aplicación eficaz de ella no hace por el Espíritu Santo. Vuelvo a renovar, o sea, tratar de refrescar nuestra memoria para poder entender. El estudio anterior que vimos hace una semana, más o menos dos, era que primero Cristo, el Espíritu Santo nos debe regenerar, lo vimos en el estudio anterior, ¿no? Eso es para ser partícipe de la redención. Y ahora es cómo el Espíritu Santo nos aplica. Entonces, estudiábamos la otra vez que primero debe venir la regeneración y después debe venir la conversión. Si no hay regeneración, yo no puedo tener fe. Explicábamos esto el estudio pasado, así que para mayor información, estudiar o ver la pregunta 29 del estudio anterior, que era ¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Está en nuestro canal de Predicai. Y si no esta, y ahora sí vamos a poder entender esta, perdón. ¿Qué es? ¿Cómo nos aplica ahora? Si ya una vez que somos regenerados, o sea, regenerados de nueva vida, el que está en Cristo, nueva criatura, es necesario nacer de nuevo Nicodemo. Entonces eso es ser regenerados, tener vida. Dios nos implanta vida. Tenemos vida ahora, vida abundante en Cristo. Y entonces, pero ahora, ¿cómo es que lo hace? Ahora, ¿cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? Primero tiene que dar vida. Pero después de esa vida, o sea, la regeneración, viene algo que nosotros le conocemos en nuestra doctrina por conversión. La conversión, o sea, viene después, o sea, de la regeneración, de tener vida. Ahí está. ¿Cómo lo hace? Lo hace, entonces dice la redención comprada por Cristo, obrando fe. Entonces, Él va a obrar fe en nosotros para que aplicarnos, o sea, esta redención está ahí. Pero la forma, vamos a decir, de apropiarnos, o de tomar esa redención que está ahí, esto es algo espiritual. Solamente en pleno espiritual sucede. En el sentido de que es por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, entonces nos aplica esta redención en nosotros. Y de esa forma es que somos unidos al cuerpo de Cristo, o a Cristo mismo que es la cabeza. Él es la cabeza, nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando crees, así, empiezas a formar parte del cuerpo de Cristo, sos injertado, por decirlo. Y eso lo hace por nuestro llamamiento eficaz, que nosotros conocemos nuestras doctrinas. Que ya lo vamos a explicar, que incluso el estudio que viene se llama, que es el llamamiento eficaz. Así que ya vamos a hablar un poco más. Entonces, vamos a, como dice, a las escrituras. Para este estudio, me he valido, o sea, por primera vez, de un obsequio que me ha dado otro pastor, ¿no? Que me ha regalado, que es la Santa Biblia, que es Valera, del año 1602. Que es la versión purificada. Que vamos a estudiar sobre esta Biblia. Vamos a estudiar todo el texto bíblico, como está sacada de esta Biblia, ¿no? Que es hermosa. Así que vamos a estudiar. Entonces, el primer texto, que es esto, es en Romanos 10, 17. Que ya lo sabemos, ¿no? Romanos 10, 17, dice así. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo es que nos aplica la redención comprada por Cristo? Tiene que obrar fe en nosotros. Y cómo va a obrar fe en nosotros, es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Parece fácil esto que yo te lo estoy diciendo. Pero a mí le digo, lo podés explicar, y muchos no saben cómo explicarlo. Entonces, es necesario que lo entendamos. Quizás yo lo estoy hablando y dicen, ah, sí, ya lo sé. Pero cuando lo tienen que explicar, no lo pueden explicar. Entonces, no nos engañemos pensando que parece que es sencillo esto. Podamos entenderlo bien. Entonces, él aplica esta redención comprada solamente cuando ejercemos fe. Pero si nosotros no tuviéramos el Evangelio, nadie nos predicara el Evangelio, la palabra de Dios, no podríamos creer. Sé que la fe, de alguna forma, la podríamos guardar en el bolquillo. Porque no sirve de nada si no tenés el Evangelio. Entonces, solamente el Evangelio es por medio del Espíritu Santo, que nosotros no hacemos nada. Incluso esta fe es otorgada por él. Primera de Corintios 2, versículo 12 al 16. Es el otro texto que voy a leer también sobre este tema. 2, 12 al 16. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino la que enseña el Espíritu Santo. Comparando lo espiritual con lo espiritual. Más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque le son locura. Ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. En Pedro, el Espíritu juzga todas las cosas. Más él de nadie es juzgado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruye? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué podemos rescatar esto? Nosotros concluimos entonces que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que es de Dios. Y esto nos lo ha sido otorgado, nos ha sido dado gratuitamente. ¿Y esto es por qué? Porque si no hace esta obra, el Espíritu Santo, nosotros no podríamos entender el Evangelio. Porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque son locuras. Nadie las puede entender porque deben examinarse espiritualmente. Entonces, solamente el hombre espiritual, una vez que tiene vida o ha sido regenerado, puede juzgar o puede llegar a entender el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, que el Espíritu Santo, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado la mente de Cristo. Al venir Él a morar a nosotros, nos ha dado vida, alumbra los ojos del entendimiento y podemos reconocer o podemos entender el Evangelio en el sentido espiritual. Oímos la voz del buen pastor y acudimos a su llamado tras de Él. Pero solamente esta conversión puede venir cuando está ante la regeneración de tener vida, como vimos en el estudio anterior. Entonces, es así. Entonces, si no están entendiendo nada, lo vuelvo a explicar en estas dichas palabras. ¿Cómo es que aplica esto? Porque Cristo murió. Está bien, pero ¿cómo yo puedo estar seguro que yo en el día del juicio final voy a estar libre de esa condenación, de ese juicio que dice la palabra de Dios y creo en el Evangelio? Él promete, Dios, o sea, que Dios en un atributo es que es inmutable, Él no cambia, Él no miente, que si hemos ejercido fe en el sacrificio de Cristo que murió por nuestro pecado, resultó ante la tercera vida y nosotros, Él vino a morar, o sea, en nosotras, eso dice que Él, tenemos vida eterna. Así de simple y así de sencillo es, parece que es locura para muchos. La gente quiere hacer algo, pero eso no es eso, pero yo quiero hacer algo, me la quiero ganar. No, es solamente por ejercer fe en el sacrificio de Él. Se puede llegar a entender en el mismo texto de esta iglesia. El texto de esta iglesia, ¿cuál es? Efesios 2, 8, dice así. Porque por gracia soy salvo por la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Entonces, no es de nosotros, tanto hablando de la fe o de la salvación, nada es de nosotros, no lo podemos ganar. Entonces, es por medio de la fe. Es un medio, es un fe por solamente un canal por el cual puedo llegar yo a la salvación que está en Cristo Jesús. No es mi fe, es despojarme, sería la fe de mí mismo y confiar en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Entonces, así por medio que el Espíritu Santo nos aplica. ¿Parece sencillo? Sí, te puedo asegurar que hay miles de iglesias que no creen esto. Miles de iglesias. Es imposible, Daniel, ¿sí? Te puedo asegurar que hay mucha gente que cree en la segunda unción del Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo, hablar lenguas. No, sí, sí, sí hiciste eso. Que sos salvo, sí, 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 pero... ¿Ya recibiste la segunda unción? ¿Ya hablaste en lengua? Ah, entonces no, no, no. Tenés que... Abrí la lengua y hacés estas palabras que si no recibís la... No, no es así. La Bíblia es clarita. En Gálatas 3.2 podría hablar... Dice Gálatas insensato. ¿Por qué? ¿Habías querido en vano? ¿Qué recibiste del Espíritu Santo? ¿Por querés con fe o qué? Entonces no necesitás otras cosas. Y podrías seguir hablando y hablando y diciendo, es verdad, hay otras cosas. Por eso que parece sencillo esto. Pero hay falsos maestros, como ve mañana, en Segunda de Pedro, que traen doctrinas nuevas, innovadoras, carismáticas, que parecen que como que necesitas algo. Y no es así. Es el Espíritu Santo el que nos da. Y podría hablar, hablar más de esto, pero no era caso. Siempre me he dedicado hace un par de meses más a darle la gloria a Cristo. Y sí, bueno, anunciar, a veces lo falso profeta, tocar trompeta, pero estoy tratando más siempre de mostrar el restandor de Cristo. En Filipenses 1, versículo 29, dice así, hablando que la fe no es de nosotros, ¿no? Porque a vosotros vos es conseguido por Cristo no sólo que creáis en él, sino también que padecáis por él. Entonces, no es conseguido por Cristo no sólo que creáis. O sea, no sólo que creáis. Entonces, esto es un don. No ha sido concedido. En nuestra iglesia se debe aprender Filipenses 1, 29. Siempre digo, Filipenses 1, 29, junto con otros textos, debemos entender que esto es una forma de desechar el orgullo, una forma de desechar la gloria para no decir, no tengamos nada de que gloriarnos. Incluso la fe no ha sido otorgada a nosotros. Esto es para poder creer. En 1 Corintios 1, versículo 9, que es el texto anteúltimo que voy a leer, 1 Corintios 1, 9, dice así, Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión de su Hijo, Jesucristo, el Señor nuestro. ¿Por qué leemos este texto? Porque cuando estuvimos leyendo la confesión, que dice, el Espíritu Santo nos aplica, perdón, el catecismo, la confesión, el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros, y uniéndose así por Cristo a nuestro llamamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Es que nosotros fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, perdón, del Hijo Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces, de esa forma, es que nosotros estamos unidos a Cristo. Mañana, o primero, el otro domingo, mañana me toca terminar segunda de Pedro, pero el otro domingo, se me da vida a Dios, siguiendo con todo nuestro estudio a través de toda la Biblia, me va a tocar primera de Juan. Y en primera de Juan, voy a hablar un poco de esto de lo que es la comunión, o en el viejo la koinonia. ¿Qué es esto de comunión, koinonia? Entonces, pero esto, acá habla un poco de la comunión. La única forma de tener comunión con Dios, ¿cuál es? Es por medio de Cristo. Es la única forma que podemos tener, estar unidos a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delito y pecado, el hombre es totalmente depravado de todo su ser. La única forma de llegar, o sea, el único medio entre Dios y los hombres, que dice Timoteo 2.5, es Jesucristo. Entonces, es la única forma que el hombre tiene de tener comunión con Dios. El hombre no puede tener una comunión con Dios, el hombre no puede estar bien con Dios, porque no hay un justo. Entonces, por medio de Cristo, que solamente podemos tener comunión. Entonces, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Él nos llama. ¿Y cómo nos llama a que estemos bien con él, o tengamos una comunión con él? Porque el hombre está alejado de Dios. Dios está aireado con el hombre, está enojado por su pecado. La única forma de esa es que Dios es fiel, y fuimos llamados por la comunión por medio de Cristo. Es la única forma que el hombre tiene, vamos a decir, la oportunidad que Dios le da, porque Dios le da esa oportunidad. El hombre no puede, no tiene ningún libre albedrío, es por medio de que él le da, y ya vimos que esa fe es otorgada por Dios. El último texto es Efesios 3, versículo 17. Efesios 3, versículo 17. Dice así. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundamentados en amor. Entonces, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, me dice Efesios 3, versículo 17. ¿Cómo morar quiere decir que una persona que habite? La idea en el griego es que se sienta cómodo en un lugar. El hombre, el espíritu de Dios, vamos a decir, o Cristo, no puede estar cómodo en un templo, en un cuerpo, si ese templo todavía no está en coinonía, no está en comunión con Dios, no ha sido reconciliado. La única forma de morar Cristo en nosotros, en nuestros corazones, es por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en su obra redentora que ha hecho en la cruz, esa expiación que ha hecho por nuestros pecados, en nuestro lugar sustitutivamente, pagando por nuestros pecados, y liberándonos de la ira venidera. Dios no te libera, vamos a decir como muchos dicen, ¿de qué me liberó? No, Dios me liberó de la pobreza, Dios me liberó ahora para tener una buena mujer, Dios me ha liberado, ha cancelado todo de la maldición, y ahora no, Cristo te ha liberado de qué? De la ira venidera, de eso, de un juicio final. Dios está irado, va a traer un juicio, y eso va a suceder, mañana lo vamos a tener en el primer culto, en el primer servicio, le pido por favor que estén preparando, que estén alistando sus mentes, ceñendo sus mentes para el día de mañana, porque mañana vamos a hablar, no va a ser muy largo el primer culto, pero voy a hablar del capítulo 3, que va a haber un juicio, y si estás preparado para ese juicio, es un nuevo cielo y nueva tierra, donde va a venir fuego consumidor, y todo lo que estás haciendo, ¿de qué te va a servir? ¿de qué te va a gastar? Entonces Pedro nos va a enseñar de qué, no va a servir de nada, que ya te baste lo que has vivido, y que estés preparado, entonces, de eso, si no tienes una comunión, y no estás bien, y no has creído en Cristo, por la fe, no has vivido en arrepentimiento, y fe, como puse hace un rato, yo publiqué algo, puse, que muchos se han burlado de esto, que le he predicado, o han dicho, sí, 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 pero el día del juicio, cuando caigan en el infierno, ¿qué va a pasar? Van a tener toda una eternidad, ¿para qué? Para arrepentirse, por no haber creído, pero hoy te puedes arrepentir, de tus pecados, yendo a Cristo, por medio de la fe, y el arrepentimiento, después ya no va a haber tiempo, va a haber tiempo de arrepentirte, porque no creíste, y gritando en el lago de fuego, quemándote por la eternidad, por eso que hoy, es el día de gracia, para arrepentirse, aquello, y si estás jugando con tus pecados, te estás seduciendo, te estás coqueteando con el pecado, durante la semana, no estoy hablando de si caes, y transgredite, y luchaste en una batalla, estoy hablando de si de verdad, estás jugando, estás coqueteando, pensando que Dios es bueno, y te lo va a perdonar, y él te va a dar un changüí, no va a haber ningún changüí, con Dios no se juega, él es santo y es puro, debes procurar toda tu vida, no ser el mismo de ayer, estar avanzando, y estar despojándote de este mundo, que quiere moldearte, no es un juego Dios, no, en la cruz no fue un juego, así que, después de que lo podamos entender esto, estas doctrinas, aparecen básicas, pero creo que, forman el cimiento, de lo que creemos nosotros, entonces, si no entendieron nada, se lo voy a hacer más sencillo, el Espíritu Santo, nos aplica esta redención, la redención ya saben aquellos que, si no, algunos no entienden, Cristo nos ha comprado, Cristo ha pagado nuestro pecado, y Cristo nos ha liberado, nos ha hecho conoceré la verdad, y la verdad, ojalá, libre, libre de pecado, libre de Satanás, y como lo puedo creer, es por la fe, es confiando, fe, es Pistis, confiar en su obra, y esto es, nos proviene de nosotros, aprendimos en el día de hoy, de que, es de, por medio del Espíritu Santo, y él lo hace así, por medio de la fe, es que nos une a Cristo, vamos a decir, en su familia, nos injerta, nos pone en lugar, y esto como es, en una, se deja por ahí vagando, dando vuelta, no, es una iglesia local, una iglesia local, ya le va a terminar, ya no quiero expandir esto, mañana es el día del Señor, si se sube la predica hoy, que es sábado, 29, si mi esposa la puede subir, dentro de un rato está en el aire, y lo estás escuchando, bienaventurada, mañana es el día del Señor, mañana, es el día que Dios manda, que te congrese una iglesia local, una iglesia local, no es algo que tiene pantalla, que está muy lindo, es donde se predica, la sana palabra de Dios, donde se expone, bien, el pastor, busca la edificación, tuya, de tu espíritu, por medio de las escrituras, haciendo sermones, que sean, más allá, que sean lindos, no, que estén dando la gloria a Cristo, que estén buscando la edificación tuya, que se preocupe él, de que Cristo, de verdad, está, cada día, más y más, creciendo dentro tuyo, y no es eso, yo, que se está haciendo, así que, mañana es el día del Señor, un día que Dios mandó, que se congreguen las personas, no tenés un día, no tenés un lugar, donde congregarte, bueno, en familia, como hacían los puritanos de antes, guardando el día del Señor, cantando hino, abriendo la palabra, tu varón como hombre, pero no vagando por ahí, pasándolo bien, y virtiéndote por ahí, como que si no hubiera, no pasara nada, porque, Pedro va a decir, Dios estableció un día, donde el cielo es nuevo, y tierra nueva, que tal si mañana viene Dios, y te encuentras por ahí, de camping, en el día del Señor, diciendo, Señor, yo estaba de camping, no, no es un juego, así que, espero que estén preparados, porque, Cristo no murió, en la cruz en vano, hermano Padre, le agradecemos, porque, hemos aprendido, en el día de hoy, en estos estudios, que Cristo, murió por nuestro pecado, y el Espíritu Santo, ahora está soplando, donde quiere, en los corazones, dándole vida, regenerando, y hoy vimos, aprendimos que él, crea, la conversión, esta conversión, es que una vez que tenemos vida, o sea, hemos sido regenerados, nos despertamos, ese letargo, y ahora, creemos, creemos, vemos nuestra condición, y corremos, a la cruz, para, que él, nos despoje, de este yugo, de esta, de esta mochila, del pecado, y le pedimos, que nos siga limpiando, más y más, ya no necesitamos ser bañados, porque hemos sido, limpiados, bañados, pero venimos, a veces, nos usamos nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, le pedimos, siempre, que siga teniendo misericordia, de nosotros, porque, queremos agradarle continuamente, a usted, pero sabemos, que vivimos en un mundo, donde Satanás, la carne, los deseos pecaminosos, de este mundo, juegan un papel, en contrario, contra nosotros, por eso, le pedimos, que usted, siempre nos esté afirmando, que nos esté dando fuerza, por medio de su Santo Espíritu, su Santa Palabra, como siempre, decimos, esta Iglesia Bautista, de la gracia, desde Mar del Plata, Argentina, Amén. Amén.